¡Hola a todos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí es Jugador2. Continuamos en Metal Slug. ¡Uy! 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 ¡La fortuna! ¡Qué tío! ¡Toma! Aquí están tomando las cañas. ¡Jeje! ¡Cuidadito, cuidadito, cuidadito! ¡Tira! ¡Aquí está aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Joder! ¡Mierda! ¡No le voy a saltar! ¡Toma! ¡Estás por el culo ya! ¡Jeje! 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 ¡Venga! ¡Venid por aquí! ¡Anda! ¡Acercado, acercado! ¡Acercarse! ¡Anda! A ver si no me lo puedo bien. ¡Que se peta todo! ¡Que se peta todo! ¡Que se peta todo! ¡Bamba! ¡Cuidado! ¡Jeje! ¡Estaba saliendo! ¡Estaba un pidao, eh! ¡Está el tío, yo! ¡Vamos! ¡Las fortuna! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Je! ¡Je! ¡Que coño! ¡Me cago unos putos aviones! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una mala! ¡Me cago en un dios! ¡Chio! ¡Chio! ¡Me da pura falta! ¡Anda! ¡Forte! ¡Porte! 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 ¡Me han matado ya tres veces en dos segundos! ¡Pues quiénes se han matado, dice! ¡Venga! ¡Va a seguir avanzando! ¡Que le he pasado de ellos! ¡Ah! ¡Venga! ¡Va a seguir avanzando! ¡Ah! ¡Vamos a seguir avanzando! ¡No! ¡Vamos a fundir! ¡Para qué ya no seáis en irme! ¡Para qué ya no seáis en irme! ¡Jeje! ¡Cuidado con el coche! ¡Que te han atacado, tío! ¡Eh! ¡Va a seguir! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Bueno, bueno! ¡A mi casa! ¡Eh! ¡Ojala! ¡E! ¡Tiene que haber saltado ahí coño! ¡Que el coche no pueda hacer nada! ¡No pueda destruir! Tío, me acabas de atrapar, es imposible esto, no vale A ver, vamos a continuar, venga A ver, no se cae, tiene otro tío que ha notado esto No se puede matar al tío de la tío, como vale Ahora Tío, que te mueras ya, tío, me cae con tus mueras Nada, que hay que caer hacia la puta puerta Ahora Es que el tío da mucho, te he jugado a ver Joder, yo el tío, lo que hay que hacer, yo puta Hostia, tío, que me ha matado Te has salido Joder Venga Lo disparo ahí Dentro, no, como quiero ver Yo controlo esto, no No, yo puedo dar el pelo también, tío No, yo puedo dar el pelo también, tío Ah, lo voy a ir, yo lo he ido Ah, yo no lo he ido Tengo que poner, ya estás point, ahora, a ver Tío, un padre Joder Joder, yo creo que salgo de arriba los cabrones Joder, yo creo que salgo de arriba los cabrones Joder No hombre, hay que destruir el tanque este Joder Cuidado Venga, venga, que ya queda poco Hostia, yo lo he matado Qué puto nozo Ya está, venga, cuida Ahora Me ha matado aquí a gente Este de aquí también Venga, ahí, va, ahora Me ha reventado Y la moto Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡No pasa! pasado, mega isolate Ahí hay... Casi, casi, casi. ¡Salta, salta! ¡Salta! Es que se me ha quemado... Es que bueno, eso no nos llega a nosotros. Es una puta mierda. Pero pasamos años y saltamos arriba. Venga, ahí. Ya está, eso casi. Ya está. Nivel 4 pasado. Nivel 5. Venga, venga. Para eso. Misión 5 completada. Muy bien. Pues vamos a pasar esto. Y bueno, ya ha pasado la misión 5, pero tengo un toque aquí. Ya. Vale, pues ya sabemos que viene la misión final. Así que bueno, eso lo dejamos ya para el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, ya.